Cuentos del Escarabajo Concepto original Larisa Hernández y Maite Dottant Locución y producción Sergio Márquez Hoy en Cuentos del Escarabajo El caballo amaestrado Un saltimbanqui amaestró a la perfección a su caballo llamado Pegaso Le había enseñado a escoger las letras que formaban su nombre entre un alfabeto hecho con grandes cubos de madera Cuando empezaba el espectáculo, el saltimbanqui decía Señor caballo, comienza el trabajo ¿Quiere decirme cómo se llama? Y Pegaso, con sabios golpes de casco escogía una tras otra la P, la E y todas las otras letras que necesitaba hasta que seis cubos en fila formaban con letras rojas su nombre tan sonoro como el sonido de una trompeta Pegaso La gente aplaudía con frenesí Durante las horas de descanso, el saltimbanqui le enseñó también su propio nombre Teodoro Cuando estuvo completamente seguro de que el caballo sabía escribir esa palabra sin equivocarse empezó a ofrecer nuevos números en la plaza pública Señor caballo, ¿listo para el trabajo? ¿Cuál es mi nombre? Teodoro respondía el caballo No con la voz, sino escogiendo siete cubos de madera Pero hay que decir que Teodoro no era tan buena persona Y cuando podía tomar las cosas de los demás, no dudaba en hacerlo Un día robó todos los bombillos del pueblo y dejó las calles a oscuras El alcalde buscó como loco al ladrón, pero no podía encontrarlo Hasta que una noche pasó por la plaza justo cuando empezaba el espectáculo de Pegaso Se le acercó con un terrón de azúcar y le preguntó Caballo, caballón, ¿puedes decirme el nombre del ladrón? Ante estas palabras, todos los presentes guardaron silencio Pegaso dudó un momento, pues solo comprendía el lenguaje de su amo Pero, para no quedar mal, enseguida empezó a escoger de entre los cubos del alfabeto Primero escogió una T, después una E ¿Y saben qué escribió? Teodoro El saltimbanqui se puso muy colorado Y con eso confirmó que él había sido el ladrón Teodoro fue a la cárcel Y Pegaso ganó una medalla Ahora es educado por la alcaldía Y el maestro de la escuela le está enseñando a leer y a escribir Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza la comida se sirvió Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda Invitándolos a ponerse un atracón Todos ellos corren mucho Pero atrás uno quedó Un caballo con un callo Que al correr se le inflamó Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó De la caballeriza Ojalá Teodoro Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza la comida se sirvió Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda Invitándolos a ponerse un atracón Todos ellos corren mucho Pero atrás uno quedó Un potrito caprichoso Que al suelo se tiró Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó Cuento, el caballo amaestrado Extraído de Cuentos largos como una sonrisa De Gianni Rodari Editorial La Galera Versión My Ted Otaunt Canción Corren los caballitos Intérprete Francisco Gabilondo Soler Cricri Hasta aquí Cuentos del Escarabajo Los caballitos Los caballitos Los caballitos Sonido de Cuentos del Escarabajo Gracias por ver el video